Hey que pecs son pasos de youtube, hacemos un nuevo video, la continuacion del juego de Outlast, bueno de la serie de Outlast Como veran en el capitulo anterior, yo ni me acuerdo que paso en el capitulo anterior, ah si Tenemos que pasar por una pinche sala en la que explota y salimos volando y aparece el La tremenda mole, el pinche pelón de brothers mutado con esteroides Y ahora tenemos que buscar la forma de cruzar todo esto Hijo de tu madre No, no mames, no, 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 no Justo estaba hablando de ti, pinche pelón de brothers mutado con esteroides, ah, 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 me meto Hijo de tu madre Me voy, me voy, me voy ¿Dónde está? Acá está ¡Ah! ¡Alto madre! No, no, idiota, idiota Vámonos, vámonos a la verga wey Que sé, por aquí Métete, métete, métete ¡Uf! ¡Uf! Me salvé Hijo de su madre Ok No, no, no Ok, ya se fue, ya se fue Nosotros seguimos Yo no escucho nada Yo solo escucho tus malditas cadenas Vámonos para acá, compis No, 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 no Rápido, rápido, rápido Lo logré Lo logré No me digan que va a pasar por aquí Ojalá no Ok, aquí no se puede Paso por aquí ¡Aaah! Hijo de tu madre Pinche mano por las pajas Ay... Esa no me la esperaba Ok, tenemos que recargar la batería No traemos una por ahí ¡Marica! ¡Marica! ¿Dónde tenemos que ir? Oh, miren, ese tipo quiso volar Dijo, yo soy Peter Pan Y de repente le salió... Catsuit de la cabeza Ey, que pecs No, no me pica nada, o eso creo De hecho si me pica el... El malito brazo No me sigas, por favor Me incomoda Y tendré que violarte Si me lo pidas Pues... Pues voy para acá ¿Qué? Ay... Creo que se cagó encima del sujeto Uff... Como cuando te matan en Minecraft Y tenías mucho diamante ¡Ay, hijo de tu madre! Pues se fue la verga Y se cayó encima de este wey ¡Oles! 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 Se mataron a Minecraft, ¿verdad? Se me lo han quitado ¡Ah! Lo logré Guardando... ¡Oh, genial! Ya se guardó el juego Uff... ¡Una pila! ¡Ah, huevo! Una batería Batería recogida ¡Yeah, mani! A su madre Este tipo está feo Ah, pensé que no... Sí, no tiene brazos ¿Dónde está el tipo? ¿Con qué se le pegara el culo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de...! ¡Tu puta madre! ¡No me voy! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Camarita! Ah, pensé que podía agarrar algo, pero no. ¡Ayuda, mi papá Emeritus! ¡Es el que te ayuda! ¿No hay baterías? Pues vámonos para acá. ¿Qué puede pasar? ¿Qué malo que puede pasar? Que hay un poco de lag. Water Raider. Water Raider. Notas. Sigamos los rastros de sangre. Y un trozo de columna. Voy a ver qué hay por aquí. Creo que estamos en las... Tuchas, en las bañeras, eso. Creo que ahora lo teníamos que ir. Hasta que el cabrón rompió. San Madrid hizo explotar, explotar en mi cara. Me siento un topo. ¡Ay no, maldita batería! Encuentro la forma de salir de las alcanterillas. Si tan solo el wey no se hubiera metido, ya hubiéramos estado afuera. Encuentro la forma de salir de la caja. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando le dan de comer a Voldemort? Como cuando Voldemort se vuelve el gerente de un McDonald's Y lo que Salgo quiera, Salgo va a querer Válvula Ahorita suena el pinche sonido de Valve A cuando habría que hacer un juego de Steam Digo, de Valve Hijo de su madre, ahí es el cabrón O para meter una canica No, no, no Hijo de su madre Vamos a vallar Despacito, solocito No mires para acá, cabrón Tiene que estar tapado ahí Bueno, lo bueno fue que ya activamos una válvula No, verga, pa Me estoy regresando, güey No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Mata la verga, güey Bueno compás, acabo de darme cuenta de algo Estamos por el camino correcto, tiene que meterme aquí Me salve de que el hijo de su madre Vamos a terminar a matando Tendrían de darme un logro por eso No, no Uh, genial No hay baterías No, no hay baterías Tengo que escaparme de aquí Uff Ah, al fin Shhh, pelón, hijo de su madre Y por eso, amigos Subamos No se pongan esteroides Los esteroides son malas Ay, hijo de su madre Shhh, te voy a un espanto Subamos Dije, subamos Ahí está Esperemos que... Ay, si va a aparecer algo Ah, jajaja Como cuando sabes que... Vas a morir Pero... Aún así, sigues subiendo Si le ibas al cantar y ya ves WTF, ¿quiénes están descuartizando? Descuartacinando Oh, su madre, su madre Escóndeme, escóndeme Ah, puedo decir que es lo mismo Pero todavía sabes lo que es real Pero el doctor está muerto ¿Verdad? Ah, voy a meterme aquí A ver qué... Qué hay Ay, vi una mendica linterna ahí Ah... Creo que se tiene que venir por aquí U... Guarda Ah, voy a guarda Voy a... ¡Ay, cabrón! Hijo de su madre Hijo de su madre Voy... Voy al lugar más seguro Donde todo está lleno de sangre Y... Tripas ¿Qué tipo sirviendo? Uy... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Verga Lo hubiera grabado Comisión nocturna Verga Una cabeza No voy para acá Uf, uf, uf ¡Ay, tú debías seguir! Por acá no hay nada Por acá... Sí hay algo Seguro que hay algo Escuchando No huele Guardando Oof, uf, uf, uf Motherfucker, niña, bitch Motherfucker, niña, bitch No hay baterías Pero ahí están Pero hay aquí Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Por qué la puerta se golpeada? No me causaste nada, puto Miren, no sé, ojo Uf Sí, por acá Entonces fui al otro lado solo por la batería Recargamos la batería Rápido, rápido, rápido Ahí está Escuché sonidos Batería, batería, batería Ya no confío en este juego Hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre No, no, no No, maldito Lo logro, lo logro, lo logro Sube, sube, sube Uf, al huevo A la verga Tú, ¿qué vas a decir? A ver, ahorita la veo Uf De la que me salvé ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Me vas a pegar? Por ahí tú A ver, vamos para acá Ah, pues ya se fue Vamos a ver a dónde nos lleva ese tipo Oh, la textura no es No hay que hacer contacto visual con él Y yo me voy Oh, genial Aún seguimos aquí ¿En qué momento me salvo? Bueno, vamos a seguir a ese tipo A ver dónde nos lleva Estos ruidos ¿Qué son esos ruidos? Ruidos infernales ¿Acaso están haciendo un experimento para un portal que nos llevará al infierno? Doom Ok Qué verga Como que se quiso minimizar Oye, masculino Ok, entonces ya salí Me salí de las acantarillas Pero bien, no sé a dónde Ah, ok, ok A huevo Aunque haya sangre Y todo este bien pinche horrible Pero aún así en huevo para acá Que suena Que golpean Como soy bien vergas Voy a empujar esto Para abrir la puerta donde Estaban golpeando Voy a meterme aquí rápido Voy a meterme aquí rápido ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Todos esos ruidos Aquí no se puede ver, Nick Oh, genial Notas Bueno Documentos Pero ahí te puede reír No, pues nada de nada Vamos para acá Esto está colgando Tal vez Conmigo Acá Sigue por acá No te acabes Maldita batería No te acabes Se resistió Pállate 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 No, no, no Ahí están los hermanos Los netos hermanos Vamos a la verga Vamos a la verga Por aquí Creo que debe haber cerrado la puerta Abre Abre Vámonos 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 Acá Acá Sube 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 No, no salvé Por el sonido Supongo que van a regresar Verga Es que lo había logrado ¿Quién está ahí? Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ok No mames La puerta No 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 ¿El cardio no te va a matar? Bien, aquí vamos los brazos y los dedos dentro del coche de todo el tiempo. ¿Por qué me agarras así? ¡No! ¿Dónde me llevas? ¿Por qué veo como si estuviera borracho? Pasos de copas, pasos de botellas Pasos de mierda, chichich tipo ese. Sí, sí quiero. Sácame de aquí. Tal vez si no tuviera estas cosas en las manos. No puedo salir. ¡No! Ya tenía la salida, señor. ¡Ajá! ¡Uf! Estos son culos. Sácame de aquí, ¡sácame de aquí! ¡No! No, no me lleves a ningún lado. ¿Cómo son esos tipos? Y mi cámara, mi cámara. ¡Shh! 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 No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no!... ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, moví un ratón. ¡Pum! No, 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 no. Mi cámara no hay que olvidarme. Tengo pausa. Bueno, compas de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, dejar like, un comentario. Aunque sea lo más estúpido que comenten. Pero comenten algo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.